Bueno, eso fue en Estados Unidos, vamos a quedarnos con las internacionales. ¡Del espectáculo! ¿Quién es el más chiquito del género? El más chiquito del género, Chimbala. Produciendo. Chimbala produciendo. ¡Mía! ¿Y qué pasó con Chimbala? ¿Qué hizo ahora el duende? ¡Chimbala! Que levanta pasiones desbordadas. Levanta pasiones desbordadas en su público, que se ponen como que malo, maloso. Miren, tanto así que esta doña y su hijo renunciaron a su empleo, oigan bien. No. ¿Por ir a verlo? No, no siga. Por ir a verlo. No sigas. Y renunciando a ese empleo, renunciaron también a una bonificación jugosa. Esto tiene que ser montado. No, no sigas. No sigas porque... Quiero ver las pasiones desbordadas que levanta la religión. Chimbala. ¿Tú sabes qué? ¿No? Que se resuma más seguro. Yo no estoy... Esto es lo más sagrado que tengo. Mis hijos. Lo juro ante un Dios. Yo renuncié a mi trabajo que tenía en Norcarolina por venir al negocio de mis papás a ver a Chimbala. Porque para mí este es el mejor. Me fascina. Yo renuncié a un bono de 4 mil 100 dólares. Mi amigo renunció a un bono de 4 mil 100 dólares. Y nos regresamos para acá. Porque nuestros permisos estaban vencidos. Por Chimbala. Son las 3 de la mañana. Y él aguantó hasta que... ¿De qué hora? Desde las 7. ¿De la mañana? De la mañana. De la mañana. De la mañana. Sí, estaba vestido. No fue a la escuela. Porque supuestamente yo no voy a comer con ustedes. No fue a la escuela. Que no, que no. Y que yo voy a Chimbala. Y yo... Está bien. Está bien. Luego no vamos a comer. Mércoles. Pasado de mañana. ¿Qué día es? 6, ¿verdad? Ajá. El 6 de septiembre viene no sé quién. Sí, nada. Y tiene que trabajar y no te díen el permiso. ¿Por cuál artista tú renunciarías? José Ángel, mi niño. Guau. Exacto. Me la ponen después de la pared. Aunque le he visto muchas veces a mi artista, ¿eh? Nicto Nazario. No, pero esa tú comes con eso. Pero parece que le he visto que la veo cada rato. Hasta le da aca de sacar los peones. Ni muerta, mi amor. Ni muerta por ningún artista. Porque va a chatero. Eh, ni muerta. No, por el instante ya se desvive. Ah, no, por el instante. Sí. Y por el lápiz consciente también. Ah, Cristina Aguilera. Quizás Sarah Brightman. Ah, yo sé. ¿Qué es tu peces? ¿Tú te gusta de esos peces? No, pero tú no vas a renunciar porque tu rame es tuyo. No somos contemporáneos. Tú eres la dueña. Tú me llevas 10 años. No me llevas ningún 10 años. Que tú quieres ver a que era la magia. Eso no es verdad. Buena pausa, el brego.